hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show trayéndote otra reacción más esta vez de ana gabriel simplemente amigos esta presentación fue en viña del mar en el 1992 señores lejos no fuimos ahí así que vamos a ver qué tal la interpreta en vivo esta ultra mega artista mexicana así que ya tú sabes por favor recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones deja un buen like para que esto siga creciendo y vemos en los comentarios que voy a estar respondiéndote o si no dándote un corazoncito de mi parte así que ya tú chávez y más preámbulo vamos allá esta canción se la voy a dedicar a mi hermano vertigo porque yo sé que te gusta mucho esta artista manito álvaro escuchen a la gente de una vez cantando sus canciones señores nada nada ante la gente así y nada más pero quien sabe qué linda man a mí lo que más me gusta de ella es ese ronquido en su voz un ronquido espectacular que le da como esa igual que Juan Gabriel también que tiene como un ronquido que lo hace mágico ella igualita para mí igualita así pero en esta ocasión versión femenina si cada quien llegando la noche finta un adiós fuerte qué lindo mano bárbaro señor el que no se sabe esa canción bueno la nueva generación de ahora no se la va a saber me imagino no siempre con mirada siempre nos damos todo el amor hablamos todo es silencio amigos simplemente amigos y nada más hay artistas que nacen para ser artistas hay otros artistas que se crean lo que es ana gabriel juan gabriel cristian castro luis miguel son artistas que nacieron para ser artistas déjame en los comentarios por ahí otro artista mexicano que tú dices que nacieron para ser artistas pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegando la noche finge un adiós que despertamos abrazados con ganas de seguir amando amor pero es que en realidad no aceptas nuestro amor señores ellas son de las artistas que el escenario se lo comen completo y viven la canción otra cosa cuántas personas hombres mujeres me imagino que se sentaban despechado a tomar en méxico me imagino en mucha parte del mundo porque ella ultra mega famosa mundial y me imagino como saben la gente que lo dejaba la pareja y iban a un bar a escuchar estas canciones y lloraban y lloraban y lloraban porque esta clase de música eso es lo que te da por todo la auto llora increíble mi gente saben que mi sueño es ir a viña del mar por lo menos a ver un concierto así de un artista que me guste saben a mí me hubiese encantado ir a ver a los bass trip boy wow mi gente yo hubiese estado ahí me quedo loco y otros artistas mexicanos también españoles ese es mi sueño ir a mi ir a viña del mar algún día lo voy a hacer saludos para mi gente de chile álvaro álvaro rompiendo piña del mar mi gente muy duro ahí se nota que la gente la quería muchísimo en chile todavía el día de hoy hay mucha gente que la sigue sigue escuchando su música despechándose con su música increíble mi gente me encantó de verdad si te gustan estas clases de reacciones por favor te pido que dejes un like y si quieres suscribirte todavía mejor señores activa la campanita para que así te puedan llegar mis vídeos te pido también por favor que cuando yo subo un vídeo de otro artista que quizás capaz no te guste por lo menos me apoyes dejando un like porque así mi canal sigue creciendo quiero llegar a tener por ahí atrás una plaquita de youtube de los 100 mil seguidores así que ya tu chave mi gente esto es dash en eco show